25 boleros ubicados en el Zócalo de Acapulco han sido parte de tres remodelaciones de este lugar emblemático y tradicional del puerto. Ellos siguen arraigando este oficio que se mantiene a pesar de las dificultades económicas. Cuando el cliente llega, se sienta y pide que le bolen sus zapatos. El bolero se puede convertir en un todólogo que aborda todos los temas que su cliente quiera hablar, desde política, deportes, hasta los problemas personales. Con mucha dificultad mantienen este oficio, pues son de tres a cinco clientes los que reciben al día y donde han tenido meses críticos para su oficio. Poco a poco las personas han perdido el interés por lustrar sus zapatos, porque ahora prefieren usar tenis. Una boleada cuesta de 20 a 25 pesos y en Acapulco trabajan de manera tradicional como desde hace más de 28 años. Llevan sus sillas y sombrillas para seguir en este oficio. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.